Un papel o hasta unos condones usados de la noche anterior en medio de la calle o en transportes públicos Y no manchen guacala Si lo hacen en la calle ¡Ey! ¡Venga tu madre, güey! ¿Qué hace ese galán ahí, güey? No puede ser, ¿qué hace ese rorro ahí, eh? En la papelería, fotos infantiles a 30 Y parece que estoy desnudo, eh Güey, parece que estoy en calzones, güey ¿Cuántas horas la maraca? ¿Pero qué hace ese galán ahí, eh? Me imagino cómo van a tener sus casas hechas un desmadre acá bien loco Y por culpa de esa...